amigas amigos si usted tiene hijos y paga por el cuidado de estos usted podría recibir un crédito de cuatro mil dólares y hasta ocho mil dólares si tiene dos o más dependientes que reciban cuidado no se pierda este vídeo que desea hasta el final y le cuento los detalles aquí comenzamos el crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes es un crédito tributario no reembolsable por los costos de cuidado de una persona que califica para permitir que el contribuyente trabaje o busque trabajo mire todas estas alternativas el contribuyente puede reclamar este crédito si pagó por alguien para que cuidara a su hijo o hijos menores de 13 años o un cónyuge o dependiente discapacitado para que pudiera trabajar o buscar trabajo el límite en dólares es la cantidad de los gastos que el contribuyente puede utilizar para calcular el crédito y este es de tres mil dólares para el cuidado de una persona que califique o de seis mil dólares para dos o más personas que califique solamente para el 2021 la ley del plan de rescate de eeuu introdujo los cambios que voy a nombrar a continuación número uno este crédito es reembolsable ahora si el contribuyente o el cónyuge en una declaración conjunta tiene un lugar de residencia en eeuu durante más de la mitad del año fiscal número dos los gastos máximos acreditables se han incrementado a ocho mil dólares por un hijo calificado o a 16 mil dólares por más de uno excelente noticia imagínese usted número tres se establecieron nuevas tasas de crédito basadas en el ingreso bruto ajustado del contribuyente es de 50 por ciento hasta 125 mil dólares y luego se reduce a uno por ciento por cada dos mil dólares adicionales en el ingreso bruto ajustado hasta que la tasa sea del 20 por ciento a 185 mil dólares o se mantenga en el 20 por ciento hasta 400 mil dólares y luego se reduce a uno por ciento por cada dos mil adicionales de las just gross income hasta que sea el cero por ciento cuando llegue a los 440 mil dólares para 2021 la ley del plan de rescate de eeuu también aumenta la cantidad máxima que el contribuyente puede aportar a una cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes que es patrocinada por el empleador se llama fsa y es de 5 mil dólares a 10 mil 500 y si hace la declaración por separado será de 5 mil 250 el hijo dependiente calificado del contribuyente debe ser menor de 13 años cuando se proporciona el cuidado el contribuyente del cónyugo que es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo y que tiene el mismo lugar de residencia principal que el contribuyente durante más de medio año el dependiente del contribuyente que es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo y que tiene el mismo lugar principal de la residencia del contribuyente durante más de medio año a estos efectos se determina si una persona es dependiente del contribuyente sin tener en cuenta sus ingresos brutos si presenta una declaración conjunta o si es dependiente de otro contribuyente el pago del contribuyente debe hacerse a un cuidador que no sea el cónyuge al padre de su hijo que sea su persona elegible a su hijo menor de 19 años o aún dependiente de su cónyuge el contribuyente debe presentar una declaración conjunta si está casado el contribuyente debe proporcionar el número de identificación del contribuyente generalmente el número del seguro social de cada persona que califique en la declaración en la que se está reclamando este crédito el contribuyente debe reportar el nombre dirección y número de identificación del contribuyente ya sea el número de seguro social o el número de identificación del empleador del cuidador en su declaración de impuestos si el cuidador es una organización exenta de impuestos necesita reportar sólo el nombre y la dirección en su declaración el contribuyente puede utilizar el formulario w 10 identificación y certificación del cuidador de dependientes para solicitar esta información a la persona que cuidó oa la entidad si el contribuyente no proporciona información sobre el cuidador puede ser elegible para el crédito si puede demostrar que realizó la debida diligencia al intentar proporcionar la información requerida los beneficios por el cuidado de dependientes incluyen lo siguiente uno importes que el empleador del contribuyente no pagó directamente al contribuyente o a su cuidador por el cuidado de su persona calificada mientras trabajaba el valor justo del mercado del cuidado de su guardería proporcionada o patrocinada por el empleador del contribuyente tercero aportaciones antes de impuestos que el contribuyente hizo bajo un cuidado de gastos flexibles de cuidado de dependientes el salario del contribuyente puede haber sido reducido para pagar los servicios por estos beneficios si el contribuyente recibió beneficios como empleado estos deben aparecer en la casilla 10 del formulario w 2 de su declaración de salarios e impuestos muchas gracias por atender este video no olvide que si usted paga por el cuidado de sus niños usted puede acceder a este fantástico crédito 8 mil o 16 mil dólares si tiene dos o más dependientes que reciben cuidado no olvide suscribirse a este canal recuerde que ya estamos cerca de la temporada de impuestos y usted tiene que saber cada día más acerca de estos para que su declaración de impuestos se haga con certeza y sea una declaración exacta muchas gracias nos vemos en el siguiente video y y y y y y y y y